El sol Deje en sus rayos En el río Paraná Sol Vuelve al lagerito A despertar Flor con tu aroma Córnalo a llamar Dios Protege al buen niño Junto al río Y que el dulce frío Sea el mensaje De tu amor Dios protege al buen niño Junto al río Y que el dulce frío Fío sea el mensaje De tu amor Crece un coro en la mañana Por el río Paraná Y la brisa va temblando Su arpa en el jacarandá Se despierta En el lagerito Río arriba En el sauzal Y con tierna Voz en tona Un cantar del litoral Sol Vuelve al lagerito A despertar Flor con tu aroma Córnalo a llamar Dios protege al buen niño Junto al río Y que el dulce frío Y que el dulce frío Fío sea el mensaje De tu amor Y Dios protege al buen niño Junto al río Y que el dulce frío Fío sea el mensaje De tu amor 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 Gracias.